...y escoger una nueva mesa directiva, y tenemos que escoger una nueva mesa directiva, ¿va? ¿Se puede una mesa interna? ¿Se puede una mesa interna? ¿Se puede una mesa interna? A ver, para mí la alzalla con este tema, señor notario como perito de derecho. No se aprobó... ...notario, de verdad, no es necesidad, médicamente no puedo continuar. No, no estamos haciendo que continúe, va a estar en casa en 15 días, lo más que usted ha firmado una convocatoria, ¿ya? Por eso...